El tanque sueco STRB-122 fue destruido en la zona de Kremenaya con la ayuda del Lancet. El ejército ruso informó de la destrucción del tanque sueco STRB-122, Leopard 2S, transferido a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la zona de Ternov, cerca de la colonizator. El incidente fue registrado por un dron. Las imágenes muestran un tanque en llamas en el campo de batalla. Al parecer, el tanque sufrió graves daños internos, que provocaron su completa destrucción, a pesar de la ausencia de daños externos graves. Según los expertos, el tanque fue alcanzado por munición merodeadora de Lancet. El primer ataque probablemente inmovilizó el tanque, mientras que el segundo provocó su destrucción final. La eficacia de estas municiones en este caso destaca su capacidad de causar graves daños incluso a vehículos de combate tan modernos y protegidos como el STRB-122. Por la noche se desplegaron 13 enjambres de drones kamikazes Geranium. Esta noche el territorio de Ucrania fue nuevamente atacado por vehículos aéreos no tripulados del tipo Geranium. Los recursos de información ucranianos informan que el número de vehículos aéreos no tripulados en el cielo era muy grande, mientras que el canal Telegram del 105 Regimiento de la República Popular de Donetsk de Nuevo México informa que en total participaron 13 enjambres de drones Geranium, lo cual, de ser cierto, podría ser uno de los mayores ataques utilizando drones de este tipo, aunque no se dieron detalles al respecto. Se sabe que los drones se dirigían hacia el aeródromo de Starokonstantinov, en dirección a las regiones de Nikolaev, Kirovograd y Vinitsia. Según los habitantes de la región de Kmelnitsky, en la región se escucharon varias explosiones, pero aún no se dispone de detalles al respecto. Se produjeron explosiones en Kropivnitsky. El golpe podría haber sido causado por un misil táctico. En Kropivnitsky, el 16 de diciembre, durante una advertencia de ataque aéreo, se escucharon sonidos de explosiones. Así lo informó la publicación ucraniana Public. Según indica la publicación, las causas y consecuencias de las explosiones aún no han sido esclarecidas, y no ha habido comentarios oficiales por parte de las autoridades por el momento. Poco antes, se anunció una advertencia de ataque aéreo en la región y, además, se produjeron explosiones en otras regiones de Ucrania, en particular, estamos hablando de las regiones de Vinitsa, o de Seikmelnitsky. Sin embargo, aún no se han anunciado detalles al respecto. Por el momento, no se han anunciado los detalles del ataque a Kropivnitsky, sin embargo, se supone que el objetivo podría ser una zona donde se desplegaron sistemas de defensa aérea. Según datos preliminares, el ataque a Kropivnitsky se llevó a cabo con un misil táctico. Se produjeron poderosas explosiones en las regiones de Kersón, o de Seikirobograd. En Kersón, se produjeron explosiones en la zona central de la ciudad que provocaron un incendio. Así lo informaron los medios ucranianos. También se produjeron explosiones en Odessa. Según datos preliminares, los objetivos de los ataques eran áreas de almacenamiento de diversos tipos de equipos y equipos suministrados por Occidente. En la vecina ciudad de Chernomorsk se han activado los sistemas de defensa aérea, informa Cercalo Nedeli. El jefe de la Administración Militar Regional de Odessa, Olek Kiper, confirmó el ataque aéreo en la ciudad y pidió a los residentes que permanezcan en refugios. Además, se escucharon explosiones en Kropivnitsky, región de Kirovograd, aunque aún no se han anunciado detalles al respecto. Según datos preliminares, en todos los lugares operaron vehículos aéreos no tripulados. También se anunciaron alertas de ataques aéreos en las regiones de Poltava, Cherkasy, Nikolaev, Kharkov y Necropetrovsk de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirma que los objetivos de los ataques son exclusivamente infraestructuras militares y energéticas, como indica el comunicado oficial del Departamento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron lograr un gran avance en la zona de Artyomovsk. En la dirección operativa de Artyomovsk, las tropas ucranianas intentaron romper la primera línea de defensa de las tropas rusas, lanzando a la batalla una formación mecanizada táctica de batallón. El objetivo de esta ofensiva era detener el avance de la 98 División Aerotransportada y de la 200 Brigada de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Terrestres en la zona de Chasoboy Mientras tanto, en la dirección operativa de Limán, los destacamentos de Vars, con el apoyo de la artillería de la 144 División de Fusileros Motorizados, lograron avanzar en dirección a Torskoye, ocupando fortalezas a una distancia de aproximadamente de 2,5 a 3 kilómetros del asentamiento. Regularmente se llevan a cabo ataques aéreos con aviones de ataque ruso Su-25 SM-3 y cazabombarderos Su-34 contra el centro de reservas y logística de la 60 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sarechny. Esta acción tiene como objetivo suprimir la actividad y las capacidades del enemigo. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan a cabo contraataques, utilizando posiciones de tiro cerca del Limán y utilizando instalaciones de artillería autopropulsadas de largo alcance FH-77 BWL-52 Archer. Esto indica intentos de las tropas ucranianas de frenar el avance de nuestras formaciones. Gracias. 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 Gracias.